Hola, soy Isabel Recabarri. Una de las tres noticias de esta semana se refiere a la interpelación al alto representante y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, por la misión que enviara a Venezuela y esta interpelación se realizó en la plenaria del Parlamento Europeo. Y Borrell explicó las razones que lo llevaron a enviar esta misión a Venezuela. Las diferencias que saltan a la vista son dos. En la legislatura pasada, la izquierda, en particular la izquierda española, siempre insistió por establecer un diálogo con el dictador Maduro. Este diálogo tomaba tiempo, mientras tanto Maduro ganaba ventaja y se afianzaba cada vez más. Estos se dieron cuenta y tomaron una actitud diferente, por lo cual surgieron las sanciones miradas, el reconocimiento a Juan Guaidó y el aislamiento de Maduro. Obviamente soportando, tratando de buscar soluciones a que este problema de Venezuela se resolviera. Si esa fue la situación antes de que se conociera el informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, figurémonos cómo tendría que ser ahora. La otra característica que salta a la vista es que Federica Mogherini llevó ese cargo de alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea con casi la mitad de los años que lleva a Borrell. Federica Mogherini estableció una relación de bastante confidencialidad con el Parlamento Europeo. Ellos se convirtieron en sus aliados, todos lo consultaban y en realidad era una relación bastante interesante, edificante. Por ejemplo, durante su mandato se realizó el acuerdo con Cuba. Es un ejemplo. En cambio, Josep Borrell es un hombre que ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Felipe González. Es un hombre que bordea a los 80 años. Ha sido ministro de Sánchez. Es un hombre de una generación diferente, un modo de trabajar diferente. No ha consultado porque no consideró necesario consultar. Según él, dice haber consultado con el grupo de contacto o con Noruega, pero no consultó ni con el Parlamento ni tampoco tomó en consideración con el grupo de Lima, por ejemplo, a nadie. Por otro lado, él sostiene que la misión que llegó a Venezuela se entrevistó con todos los actores políticos. Fíjese que Corina Machado, una política reconocida, ha declarado, y ustedes lo están leyendo, que a ella nadie la buscó ni tampoco buscaron a nadie de su grupo político. Pero vamos a ver el resultado. Al final, la misión no tuvo éxito. Borrell sostiene que había una esperanza de poder llegar a un acuerdo con Maduro. O sea, que él pensaba negociar con el mal. Por eso es que envió la misión a Venezuela. Maduro se dio el lujo de rechazar una propuesta de la misión que Borrell envió. Además de no traer ningún resultado, la misión, lo que sí trajo fue una pérdida de brillo a la Unión Europea. Porque Maduro es así. Te hace bailar, te hace perder tiempo, y después él sigue adelante con su escuadra del mal. Si Borrell hubiese consultado al Parlamento, ¿habría sido diferente? Pienso que sí. Porque precisamente los diputados que han sido los más ásperos con Borrell son los que vienen de la legislatura pasada, los cuales conocen los antecedentes del trabajo y cómo trabaja Maduro. Por ejemplo, escuchemos a Antonio Tajani. Debemos ser coherentes. No podemos defender el Estado de Derecho en nuestra Unión, en Bielorrusia, y luego no defenderlo en Venezuela. La ONU ha declarado al régimen de Maduro culpable de crímenes contra la humanidad. Y usted, vicepresidente, ha autorizado una misión para negociar con ese dictador. El resultado de la misión ha sido una farsa que ha servido para apoyar a Maduro. El viaje se ha organizado conjuntamente con el régimen. La Carlota es una base aérea militar en el centro de Caracas que solo utilizan como pista de aterrizaje los aviones del régimen y los aviones privados que el régimen autoriza. ¿Cómo es posible que una misión de la Unión Europea ha podido utilizar ese aeropuerto militar? Existe, pues, mayor prueba de que su viaje se preparó y se organizó en connivencia con el régimen de Maduro, que el hecho de que su delegación se planteara la posibilidad de aterrizar en la Carlota. ¿Aterrizaron ahí finalmente? ¿O dónde aterrizó el avión privado? ¿Quién contractó ese avión? ¿Estaría dispuesto a enseñar las facturas del pago de ese vuelo? ¿Cuál objetivo era junto para este viaje? Maduro... ¿Qué objetivos ha alcanzado ese viaje? Maduro se ha comprometido a elecciones transparentes con la utilización de sistemas digitales, con supervisión, con partidos que se oponen a la dictadura. ¿Ha garantizado que el régimen deje de atacar partidos como los que están en el gobierno de Italia y España? Lo importante, presidente, es que el señor Maduro está intentando evitar que haya elecciones presidenciales con la excusa de que haya elecciones para renovar la asamblea legislativa, pero esa asamblea ya se renovó y el partido de Maduro ha perdido. Ahora hay que votar para elegir al nuevo jefe de Estado. Además, tenemos también la dita Chalanzová. Escuchémosla. Alto representante, ¿cómo es posible que esta Cámara, el Parlamento Europeo, se entere a través de la prensa de su misión a Caracas? Su misión para negociar con la dictadura. ¿Es esta la nueva política exterior de la Unión Europea hacia Venezuela? No, no lo es. No lo es. Usted, el alto representante, actuó de manera independiente. Más tarde, usted dijo en la prensa que la oposición venezolana le encargó negociar con la dictadura. Pues yo le pregunto ahora, ¿quién concretamente de la oposición le encargó? Hasta ahora, en todos mis contactos con los representantes del presidente Guaidó y la oposición democrática, no he oído esta petición. Quiero dejarlo claro a las fuerzas democráticas en Venezuela, a todos nuestros amigos en Venezuela. Primero, el Parlamento Europeo no reconoce a Maduro y reconoce que no puede haber un gobierno de transición con él. Reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Segundo, hasta que no se celebren elecciones presidenciales libres bajo las condiciones necesarias, no se puede avanzar con las legislaciones legislativas. El Parlamento Europeo siempre ha sido muy claro en cuanto a su posición hacia Venezuela. Acciones como esta socovan los esfuerzos de actuar como Unión Europea de manera conjunta y creíble en la escena mundial. Por otro lado, sorprende la denuncia que presentara el diputado López y Sturis White. El señor Borrell y todos sabemos perfectamente que las Naciones Unidas ha emitido un informe demoledor por los ataques a los derechos humanos en Venezuela. Sabemos también que se amplía el plazo para investigar los crímenes cometidos por el régimen. Ayer las Naciones Unidas en su pleno así lo decidieron. Pero me desayuno esta mañana con un vídeo de la televisión venezolana donde se ve a la embajadora de la Unión Europea Isabel Brillante reuniéndose con el fiscal del régimen Tarek William Saab entregándole un contrainforme de derechos humanos del régimen venezolano. Pero el asunto grave y que tienen que saber mis colegas es que William Saab Tarek William Saab está denunciado por la Unión Europea. Sufre las sanciones de la Unión Europea. Mi pregunta es ¿qué hace la embajadora de la Unión Europea sentada con este personaje? Compañeros, colegas del Parlamento Europeo ¿de qué se acusa entre otras cosas a Tarek William Saab? De arrojar a un concejal de la oposición por la ventana. Para finalizar no deja de llamar la atención cómo Borrell enmudece al diputado portugués. Señor López siento comprendo que si estuviera en su piel y tuviera un hijo acogido en la Embajada de España tendría una carga emocional que seguramente me haría decir lo mismo que usted ha dicho. Pero por favor no diga que es una misión secreta. Las misiones secretas no se comunican por carta a todos los Estados miembros. No diga que hemos ido a blanquear el régimen del señor Maduro. Usted sabe cuál es mi opinión sobre ese régimen. Y usted sabe que su hijo está acogido en la Embajada de España cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores y que me siento muy orgulloso de haber conseguido contribuir en algo a eso. Mi compromiso con la democracia en Venezuela no me lo tienen que validar ustedes. Está demostrado con los hechos y lo que hemos hecho ahora no lo desmiente. Es un esfuerzo arriesgado. Es un esfuerzo criticable. Ustedes lo están criticando mucho más de lo que merece. Y del otro lado también. Para intentar encontrar una solución y ayudar a la oposición a que se sienta más fuerte y respaldada por la comunidad internacional y por la Unión Europea cuando habla con el gobierno. Desgraciadamente no hemos tenido éxito. Si el gobierno de Venezuela el régimen del señor Maduro me hubiera dicho antes de que mandara la misión no vale la pena que venga porque no pienso cambiar la fecha electoral porque la Constitución me lo prohíbe como están diciendo ahora entonces sí ciertamente no hubiéramos ido. ¿Para qué? Pero eso no estaba tan claro. Eso no estaba tan claro en todas las discusiones que hemos tenido directamente a través de la oposición eso no estaba tan claro. Había una pequeña luz de esperanza había una pequeña posibilidad y me sentí obligado a explorarla a intentar ver si había algo que se podía hacer para impulsar este diálogo político que a fin de cuentas algún día será la única solución para el pueblo de Venezuela y créanme su contribución en este caso ha sido lamentable. Muchas gracias. Gracias.